Por mi voz, ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva, y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Oigan, está muy oscuro acá. Necesito una lucecita. Buenas madrugadas, tengan compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, tu comandante insurgente Galeano. La información siguiente es basada en un reporte del Centro de Human Rights de Fraiba. En el 2 de febrero, un reunión entre las autoridades del gobierno de Zapatista y los miembros de la organización histórica, independiente, agricultora y rurista central de la organización, SIOAC, se tomó en el Centro de Zapatista La Realidad. Ambos lados intentaron resolver una disputa sobre un vehículo detenido de Zapatista. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los Zapatistas. La guerra de arriba con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Porque lo más importante para nosotros son las y los compañeros de los pueblos. Ellos son nuestra fuerza, nuestro alimento, nuestro destino. Ellos somos nosotros. Hemos visto durante estos 20 años que cuando dialogamos con esos vendepatrias, pues no sirvió para nada. Por eso nosotros como Zapatistas no estamos para luchar por tomar el poder ni por elecciones, ni por las armas. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla el mundo. Members of Historic SIOAC, residents of La Realidad, attacked the Zapatista Autonomous School and Clinic and damaged the detained vehicle. They claimed that their representatives were being held hostage inside the Zapatista Center. Yet Roberto Álvaro Velasco, teacher and secretary of SIOAC, said that he was never held against his will and that he was free and that he decided to stay in the Zapatista Center to try to resolve the dispute. En la madrugada del día primero del mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravilloso, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marcos. En el campo de los zapatistas, la noticia llegó a que los 68 zapatistas, que estaban entrando en la comunidad de la Realidad, fueron asombrados y atacados con armas, machetes, cuchas y espacios. Algunos de los zapatistas, en la reunión, dejaron su centro para ayudar a sus compañeros, y también fueron atacados. José Luis Solís López, conocido como Galeano, fue encargado por 20 paramilitarios. Él lo atacaron, lo atacaron con machetes, lo tiraron, y finalmente lo atacaron con un golpe fatal en la cabeza. La gente de la ciudad, ¿qué hacen? Más que el trabajo de ser paramilitar. ¿Y a quién le sirve eso? A los ricos, defendiendo a los que los explotan. Y les decimos al mal gobierno, el pueblo zapatista de la Realidad, jamás permitiremos que la destruyan. Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes, ni caudillos, ni mesías, ni salvadores. Para luchar solo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Marcos, el personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas, lo destruimos. Por mi voz, habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!